¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Signing Locke, bienvenidos a esta increíble serie chicos, capítulo número 13 si no me equivoco y hoy, hoy es día de capturas hoy es día de relax, hoy es día de leveleo y día de, de pensar en aumentar nuestro equipo, ayer luchamos contra nuestro rival, contra Copyright y perdimos perdimos, no perdimos el Locke pero perdimos dos malditos Pokémon clave, Rambo que era super fuerte, super rápido con beso amoroso y Tommy que era un dios, era un dios nos salvó el Locke, nos lo salvó con Misty y fue epiquísimo o sea, fue increíble Tommy en ese capítulo y en varios otros ha sido muy importante, bastante día que el más importante del equipo prácticamente junto con Albi, están ahí, ahí y ahora Adrianito espero que se la saque muchísimo, ya se la sacó en el capítulo también, madre mía, es que tenemos un equipo que merece muchísimo la pena hoy quiero un puto Signing, hoy quiero un Signing vamos a conseguir la la Tala esta, la, ¿cómo se llama? la corte, Tala, no me acuerdo muy bien Tala era técnica, técnica secreta creo que era puaj, menudo mareo tengo el estómago revuelto capitán oh capitán, mi capitán le has dado un masaje en la espalda al capitán del barco sana, sanita pero bueno pero que sana, sanita oh, que bien, muchas gracias ya me siento mucho mejor ah, ¿tú también has venido para que te enseñe mi técnica secreta? eso está hecho ven, haz que me acerque cuidado, eh cuidado con este tío bye, bye oh, tú Eevee parece tener ganas de aprender mi técnica secreta pero me temo que solo pueden aprenderla humanos pues mi Eevee es el puto amo está en el PC todo el día vagueando es increíble vaya, parece que quiere aprenderla a toda costa es la primera vez en mi vida que veo un Pokémon con estas ganas de aprender una técnica secreta esa mirada de determinación me invita a pensar que va totalmente en serio no se hable más voy a enseñarle la técnica secreta a tu Eevee muy bien acércate venga va vamos allá enseñamosela acércate pero ni me he movido toma jeroma pastillas de goma un segundo la ecofanta e Eevee aprende tala aprende por telepatía ¿sabes? esto es como Matrix lo ve y hace y pao técnica secreta aprendida oh, oh, oh ha logrado aprender la técnica tala ¿verdad? menuda fiera gracias a Tana podrá deshacerte de los arbustos que crecen en los sitios más inoportunos ¿por qué no pruebas con el que hay en Ciudad Carmín? me gustaría hacer el gimnasio pero hoy no va a ser día de gimnasio porque he mirado el nivel he mirado el puto nivel y está en nivel 28 ¿vale? o sea que tenemos que levelear por cojones ahora que se me ha pasado el mareo creo que ya ha llegado la hora de elevar en clase el SS Anne se dispone a hacer par hasta la vista a Ciudad Carmín vale chicos pues vámonos de aquí podemos continuar y hoy no va a ser día de gimnasio repito me gustaría hacer el gimnasio la verdad pero es que nivel 28 ¿sabes? nivel 28 y estamos en nivel 23 nivel 22 no queremos no queremos continuamos a ver eh hoy va a ser día de captura porque tenemos una ruta a la derecha de Ciudad Carmín donde podemos capturar creo creo os estaba pensando que igual estaba el Snorlax pero no creo que podemos capturar y luego tenemos el túnel 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 ¿digglet? ¿se llama así? creo que sí se llama hola señorita ¿me puedes curar muchachita? ¿tienes pinta de estar agotado? ¿quieres descansar un ratito? sí por favor mamá gracias señorita tan maja y tan simpática esto ya es otra cosa me alegro de veros frescos y descansados me recuerdos tanto a mi hermano pequeño que no he podido evitar echaros una mano gracias guapa eres un amor eres un sol vamos a quitar a los Pokémon que están muertos ¿no? o sea a ver espérate que me equivoco espérate un momento vamos a cambiar esto de las opciones ¿no? porque esto bueno creo que no hay más que cambiar ¿no? volumental perfectísimo ¿quieres guardar? sí baby perfecto y podemos salir pero primero espérate vamos a verlo eco ¿te puedes aclarar un segundo? gracias vamos a quitar del equipo a los muertos por supuesto vamos a quitar al poderoso Rambo grande Rambo la verdad te recordaremos forever y Tommy te recordaremos puto forever ¿vale? ya tenemos 5 muertos tío menos mal que no es un bloque con vidas porque no tengo nada más que 2 vedayas y 5 muertos 5 muertos increíble increíble vale Norman también le vamos a quitar porque está en nivel 18 no lo podemos usar y Fredo tampoco lo podemos usar espero que para el gimnasio obviamente para el gimnasio sí los voy a poder usar y Genjaro te vuelves para el equipo equipo nice bitch man nice bitch vale salimos del barco y lo vamos a ver zarpar que creo que aquí había cinemática si no recuerdo mal confirmamelo Johnny pinganillo creo que sí ahí está cinemática qué bonito era ese aquí por lo menos tiene dimensiones lógicas vale bye bye parece que dice adiós la verdad el puto Ibi ha aprendido y ya está vale uh aquí había combate obligatorio no no puedes hablar con ella pero no es obligatorio oh me cachis qué pasa qué pasó wey hola vas a decir algo esta tía está empanada o qué está tan abstraída trazando olas en mi cuaderno que el barco ha zarpado y no me he dado cuenta me he quedado en tierra pues qué vas a hacer compañera en fin parece que voy a tener que quedarme aquí un tiempo al menos poder disfrutar del precioso mar de canto durante un poco más y ya está viva la vida he perdido he perdido el barco pero da igual la vida es así vale hay combate contra esas chicas y volvemos a hablar con ella ah vale digo qué hay aquí qué coño vale sí ya sé que hay que ir por ahí vale este juego es para niños de dos años bueno vamos a a capturar yo creo que lo primero es eso y luego si eso luchamos contra la señorita ricachona a ver esto es ruta 11 hola cueva no era túnel diglet era cueva diglet vale pues qué primero o la cueva o la ruta chan 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 elijamos pinto pinto gorgorito va a ser el culo va a ser la cueva vamos a hacer la cueva chicos hola cueva diglet hola señor es increíble te puedes creer que este lo han acabado los diglet ellos solitos algo me dice que aquí no va a haber diglet si hay compañeros algo me dice vale chicos primer pokémon de la cueva diglet que sea un shiny por favor un shiny por favor no hay pokémon vamos vamos hola 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 no hay pokémon lo siento pero ahora mismo no se puede pasar los diglet se han puesto a acabar hoyos como locos y adivina quién ha de reparar el destrozo y si esto va a tardar un rato ¿por qué no vas al gimnasio ya? al gimnasio hacia carmen vale vale a ver pokémon pokémon hola no hay vil Ese guiarado rojo, hermanos Vale, Magikarp Planta agua Planta agua Más que interesante, planta agua Famoso por su ineptitud Nada en otro tipo de aguas Ya sean mares, lagos, ríos o charcas ¡Wow! Magikarp Magikarp Vaporeon Vaporeon Shiny Bueno, pero Magikarp me mola, mazo Magikarp me mola, un puto guapo, nivel 13 También como Genjaro y que los toque leblear Dedicaré bastante tiempo a leblear, la verdad A ver, datos, Magikarp ¿Qué tienes? ¿Ataques? ¡Pulso Dragón y Hidrobomba! ¡Hidrobomba, Megapuño, Asquas Hostia, Pokémon es la pene A ver, bien es cierto Bien es cierto que Gyarados es un Pokémon físico Atacante físico, ¿vale? Lo sabemos todos Pero, Hidrobomba O sea, Stab, por fin, un ataque de Stab Oh, mamá, oh, mamá, Megapuño Megapuño está bien, Megapuño está bien Pulso Dragón, Pulso Dragón es la pene Y Asquas, que Asquas Bueno, no está mal, no está mal, no está mal Magikarp va a haber que leblearle A base de De support, casi, ¿sabes? Porque es un puto Magikarp, ¿sabes? Puede morir en cualquier momento ¡Uh! Con esto ya merece, merece, merece La pena el capítulo de hoy Vale Ruta 11 Segunda captura del día Espérate, voy a comprar Superbolas No por nada, sino porque 9 Es que 9 son pocas, chicos 9 me sabe a poco Y además, a ver si podemos comprar alguna otra cosa Yo creo que igual no Pero, no sé Hola 32.000 Tenemos dinero Para parar un tren Si es que se puede parar un tren con dinero Superbol, poción No, esto no Superbol, yo creo que sí Superbol, vamos a comprar 20 Yo creo que 20 20 Yo creo que está bien, ¿vale? Si tengo que gastar más de 20 Tenemos un problema ¿Y qué podemos comprar por aquí? Nada de esto, nada de esto Nada de esto Cuerda huida Repelente paso Colne también Pfff Drogas de estas, tío Pfff A ver Vamos a comprar alguna droga por si acaso, ¿vale? Drogas, sí Quiero protección especial Ahí está Vamos a coger una Esto no me acuerdo lo que hacía, la verdad Lo he comprado un poco a lo tonto, ¿no? Hace Evita que bajen las caras Pues soy gilipollas ¿Para qué me gasto el dinero en esa mierda? Vale, directo Bueno, directo vamos a comprar Pfff No, 10 No, 10 No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿5? Uf, 3.000, ¿eh? Cuestan una pasta, tío Las drogas ¿Cómo se nota que las drogas? Ojito, ¿eh? A ver, directo ya he comprado 3 Precisión X No No me importa Velocidad X, sí Venga, vamos a comprar de estas 5 De estas sí 5 Puede ser 5 puede ser Que luego no los voy a usar en toda la serie, ¿sabes? Pero bueno Me da por comprar hoy, ¿vale? Defensa especial X Vamos a comprar 3 Yo que sé Si yo tose a gastar dinero Que estamos de rebajas, señores Especial X 5 5 me gustan Esto sí Vamos a por defensa X 3 Es que estas no se usan en la puta vida Son ataque Velocidad Y ataque especial Y de estas 5 Y yo creo que con esto y un bizcocho ¿Os sabéis la rima, verdad? Perfecto Salimos de aquí Y vamos a capturar Vamos a por la segunda Captura del día Minuto 11 de vídeo Yo creo que nos da tiempo luego hacer algún combatillo o algo También la ruta de arriba tenemos combatillos Podemos Dedicarnos a ya leblear un poco Y punto pelota Porque la rica esa creo que puede tener 6 Pokémon Ya sabéis que todos los entrenadores importantes Tienen 6 Pokémon Además por aquí hay combates Vamos a combatir por aquí un poco A ver, primer Pokémon De ruta Número 11 Es... Vamos ¡Oh! ¡Oh! Aerodáctil ¡Aerodáctil! Vale, no es Shiny Pero es Aerodáctil No es Shiny Pero es un puto Aerodáctil Vale, ahí está Vale, bolsa Vale, vale Te lo compro, te lo compro Por lo menos le hemos dado 1 2 3 ¡Vamos! ¡No! Se escapó Vale, vamos a echar una vallita, ¿no? Echamos una valla De estas guapísimas Ahí que vas Me gusta que se mueva todo el rato Porque en cuanto pasa por el centro ¡Uuuh! ¡Pao! Bitch Ahí está Llévatelo 1 2 3 ¡Ah! Una pene Una, digo, una pena ¡Uh! Vale, apuntamos ¡Vamos! ¡No! Vale, pensaba que se escapaba tú Espérate, una valla, ¿no? Otra valla, Faramu, de estas Tenemos 7 en pico, ¿por qué vals? ¿Para qué quiero 7 en pico, por qué vals? A ver Aero de Actil, ven aquí ¡Vamos! Tío, ni genial, ni bien Ni excelente, ni la madre que me parió 1, 2 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jeje! ¡Pa, pa, pa, pa! Este Aero de Actil es nuestro Que no es Shiny Es una putada Pero Aero de Actil es potente Poderoso Y eso siempre es bien Vale, subimos a nivel 24 Adrienito, ¿aprende algo? ¿Aprende algo? ¡Uh! ¡Oh, escaldar es bueno! ¡Escaldar es buenísimo! Quitamos lanzarrocas, ¿no? Porque es atacante especial Bueno, tiene buen ataque Bueno, a ver, buen ataque Tiene ataque, ¿sabes? Quitamos lanzarrocas Podemos quemar Podemos quemar Y esto es muy Pero que muy clave Y Albi no aprenderá nada, ¿no? Yo creo A nivel 23 Tiene que esperar Al nivel 24 ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser Vale, pues nada No he aprendido nada Ahí está ¿Qué tipo eres, Aero de Actil? ¿Dragón? ¿Bicho? ¿Por qué? ¿Por qué dragón bicho? Bueno, te lo compro Dragón bicho Este Pokémon Feroz Extinto hace siglos Fue regenerado A partir de ADN Extraído de un ámbar Ok, Aero de Actil Interesante Pues hay aquí salvajes, ¿eh? Compañeros Hay Pokémon De estos Tauwapos Bien, Aero de Actil Vamos a ver ¿Qué ataques tienes? Tipo dragón bicho Y armadura ¡Fuerza lunar! Tío, es atacar ¿Por qué mis ataques físicos Mis atacantes físicos Tienen ataques especiales? Y al revés, tío Armadura ¿Qué hacía esto? Aumenta mucho la defensa Bueno, pues interesante Ataque furia es basura Mimético ¡Meh! Fuerza lunar Sí, pero Pero no, ¿sabes? Sí, pero no Si lo tuviera Albi Otra cosa sería Bueno, vamos a ver Las MTs que tenemos Porque igual podemos enseñarle Algo interesante A alguno de mis pokés Y nunca se sabe Estuche de MTs Tenemos Mega Agotar Que no puede nada más Que Adrienito Que está bien Lanzarrocas Albi No me interesa Transformación Genjaro Y Aerodáctil Pues igual Aerodáctil Puede ser interesante A ver Aerodáctil Se me ha olvidado Cual era Ataque furia Tenía por ahí Mimético Yo creo que voy a quitar Ataque furia Es que el ataque furia Es basura Por lo menos Le enseñamos transformación Que la podemos enseñar Cualquier número de veces Y de momento Aunque sea incluso support Para ver Qué tipo es cada pokémon Nos puede interesar Trampas rocas Ya lo sabe Genjaro Así que nada Y foco energía Foco energía No es tontería A ver No es el mejor Arteca del mundo Pero Bueno Ahí está Vale Vamos a levelear El resto del episodio Vamos a Echar un vistazo Por aquí Porque hay Super poción Sí Esto es clave Esto es clave Vale Perfecto Y Había Omastar por aquí Y combate Perfecto Vamos a ello Hola Jamás he perdido Bueno Será hoy la primera vez Compañero tranquilo Relájate Disfruta Tranquilo Vas a ver Cómo es hoy Tu primer día Compitrueno Un poco de Ecofanta El instructor Gaspar Me desafía Dos pokémon Ok Pinsir No me gana No me gana No me gana Vale Ya estaba acojonado Porque Bueno Cuidado que puede tener Autodestrucción igual Mucho ojo Mucho ojo Que no quiero problemas Nivel 20 Reducción Reducción Rayo confuso Vale Rayo confuso Te lo puedo comprar Te lo puedo Comprar No te confundas Un reducción Y ya no te confundas Un reducción Un reducción Vamos Vale Se hace autodestrucción Que es una posibilidad Esperemos que no Eh Pues eso que tenemos Vamos con escaldar Escaldar Puño hielo Vale Si tipo lucha No debería hacerme mucho Vale bueno Congelado Una broma Una broma Es una broma Confuso Se ha derretido Ah Es cierto Escaldar derrite el hielo Es cierto Y le quema Y le quema Es un dios Es un dios Es un Dios Puño hielo Me da igual Si me congelas Porque voy a hacer Escaldar Poderoso No está confuso Escaldar Otra vez Y ahí le va quitando Vidita Pero vamos a usar Yo creo Es poco eficaz Vamos a usar Mega Gotar ¿No? Porque no sabemos Qué tipo es este Pinsir Y viendo que es poco eficaz Hacer escaldar Rayo confuso Otra vez Otra vez Es un dios Tío Adrienito Es Un god O sea es Es top Hiper top Por cierto No he puesto motes ¿Por qué no he puesto motes? Soy idiota Vamos a poner motes Claro que sí Soy retrasado ¿Vale? Soy idiota ¿Perdad que se me olvidan los motes? Es que estoy pensando en el tipo En los ataques Etcétera Y se me olvidan los motes Ahora lo ponemos Voy a ir buscando el episodio del otro día Que lo tengo que tener por aquí Esperad un momento Youtube Hola Youtube ¿Cómo estás? Canal de Echo Wow Absorben Mega Gotar Le ha quitado bastante Le ha quitado bastante A ver Mi canal Yo tengo que buscar mis propios vídeos ¿Esto es una broma o qué pasa? Vídeo Aquí está Autodestrucción Joder Vaya capítulo Vaya puto capítulo Aquí os pregunté Que qué rival de los juegos de Pokémon os gustaba más El mío sin duda alguna es Eh El de El que hace de malo El de la segunda generación Me parece brutal No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Vale Y voy a buscar uno por aquí Aleatorio Eh Por ejemplo este Hyukwu Que dijo que amaba el rival del oro Como yo Un saludo eco Y en un futuro conseguirás mucho más apoyo Puede ser Puede ser que no Hyukwu Te llevas el mote del primero Que ha sido Eh El Magikart Quiere aprender vuelo ¿Quién? Uf Uf Pues vuelo sí que me interesa La pregunta es que quitamos Voy a quitar trampas rocas Voy a quitar trampas rocas Por una razón sencilla Y es que tenemos la MT Y yo creo que A ver Rayo Rayo podríamos quitar Rayo es muy fuerte Lo sabemos Pero es que este es atacante físico ¿Vale? Y vuelo Es físico ¿No? Vuelo es físico Sí Y quita lo mismo Es verdad que rayo es como Rayo ¿No? O sea Vas a quitar rayo en serio Ya Pero es que vuelo Va voy a quitar rayo Me sabe mal Porque no tengo más Arraga de ese tipo eléctrico Y teniendo trampas rocas Pero yo creo que vuelo Vuelo es vuelo Vale Metapod Queda un Metapod Un Metapod Vamos con Albi Albi sube más despacio de nivel Y yo creo que Albi Es conveniente dar un poco de caña Vale Hyugu se lleva el mote de 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 Magikarp Y ahora busco el siguiente ¿Vale? Que es que Estoy en combat Y no lo puedo poner Así que vamos a terminar esto Metapod Metapod Chupa vidas A ver cuánto le quita Este Metapod Y Oh Muy difícil Vale De puto lujo Metapod venga eh Hasta luego compañero Vaya tela Adiós Vale Pues ya está Easy peasy Tres Pokeballs Deja darme Pokeballs Y dame super bolas Compañero Ok Vamos a poner el mote Hyugu Pero va a ver Quiere que lo llame Hyu N-W-N Eso sí que es un mote Un poco Extraño Bueno lo voy a llamar Hyu ¿No? Hyu Hyu te gustará ¿No? Porque lo del N-W-N No sé si lo dices En modo carita O O qué H-Y-W ¿No? No U U Ahí está Hyu 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 Vale Y el mote del Aerodactyl Se lo va a llevar Se lo va a llevar Lo tenemos por aquí Tenemos por aquí A ver si es que todos Todos los que habéis comentado Tenéis mote MiguelGame07 Enhorabuena MiguelGame Te llevas El mote De Aerodactyl Claro que sí Si no comentabas la peña Al final me voy a quedar sin motes La gente que no comente Claro Si es que hay más gente viendo la serie Que a lo mejor Pues no No sé MiguelGame ¿Cómo lo llamo Miguel? Miguelito Miguel ¿Qué te parece? Si quieres que lo llame MiguelGame Lo cambiamos el próximo día ¿Vale? Ahí está Vale No está mal Perfecto No lo puedo poner en el layout ¿Vale? Porque No van a ir en el equipo Bueno Hyu sí que va a ir en el equipo Genjaro también los levelaré para mañana Que será Líder de gimnasio Y Miguel Pues No le levelaré mucho Igual un poco Pero sí estará en el equipo Así que seguramente Sí que esté en el layout A ver Vamos a pensar un momento El equipo Oh Pidgeot Pidgeot Vamos a coger algún objeto de por aquí Por el simple hecho de No sé No Oh Venomoth Shiny Hola Colonia Tío A ver si encontramos alguna poción ¿No? Estaría muy bien Electamus Imagínate un Electamus Shiny Hubiera molado Hola Esto es otra poción Puede ser Puede ser Defensa Tío Acabo de comprar Acabo de comprar Defensas X Y de todo X O sea que no sé por qué me toca A ver ¿Esto qué es? Una poti Una poti No No quiero repelentes Hermanos No quiero repelentes ¿Aquí hay algo? ¿Sorpresa? Uh Revivir Pues me vale Me vale Me vale basura Qué guapo Qué guapo el Shiny De Aerodáctil Qué guapada Chicos Hubiera molado el Shiny Hubiera sido 5 Superboss Vale Eso Eso sí me gusta más Eso sí me gusta más Vale Creo que ya tenemos Todos los objetos Hitmonchan Hitmonchan También hubiera molado Hubiera molado todo La verdad O sea Todos los Pokémon Que hay por aquí Están bastante guapos Pero este Este tío Este Este Lo que nos hemos perdido Vale Pues minuto 22 de vídeo Vamos a dejar por aquí El episodio Chicos Está bastante guapo Yo creo Dos capturas Más que claves Más que brutales Así que Levelearé con toda la gente De por aquí Vale Voy a dedicarme a luchar Porque así nos quitamos A los estrados de medio Y puedo levelear Y poco más chicos Espero que os haya encantado El capítulo de hoy Espero que mañana apoyéis Con un Bueno Hoy apoyáis con un super like Mañana también Que toca el líder de gimnasio Aunque mañana Mañana es sábado No pues el El lunes Vale El lunes Tendréis un Un pedazo de capítulo Que yo creo que va a ser Muy épico Así que nada más chicos Nos vemos en el próximo episodio Dejad un super like De compito Y no apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos En el próximo episodio Chicos Chao Chao Chau 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 Chau